Como padres y madres de familia, es importante abrir un diálogo bastante abierto con nuestros hijos, pero no solamente en ánimos de prevenir, sino en ánimos también de conocerlos. Establecer las bases del diálogo es una tarea diaria. Entonces, darles la confianza de que no va a haber un juicio en la tasa en términos de que no hay nada malo, que puedan contar todo lo contrario. Es importante que cuenten lo que están vivenciando, lo que están pasando. Estamos ya con Mariela Tavera, que es psicóloga y es consultora de UNICEF, y vamos a hablar acerca de la salud mental en el Perú. Hace algunos días informábamos precisamente aquí en Exitosa que se había informado de la denuncia de 11 escolares que habían sufrido abuso sexual en un colegio en Huánuco. Y además, a lo largo de todas estas semanas también hemos venido informando de muchos abusos sexuales en contra de menores de edad. Y es algo que nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con la salud mental en el Perú? ¿Qué se está haciendo del lado del gobierno? ¿Qué estamos haciendo del lado de nosotros mismos, los padres, para tratar de combatir esta situación, de estar preparados, de conversar con los hijos? Y de eso vamos a tratar a esta hora de la mañana con Mariela Tavera, psicóloga y consultora de UNICEF. Mariela, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, buenos días, José. ¿Cómo están? Te contaba de estos casos, Mariela, y nos preguntamos todo el mundo, ¿qué es lo que está pasando en el país? Sí, claro. José, lo que comentas es sumamente importante, sumamente relevante. Comentar que todo el tema de violencia en general, no solamente estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de las relaciones violentas que pueden existir en los hogares, de la forma en cómo se vinculan los padres con los hijos, también las situaciones de violencia en el entorno escolar y, por supuesto, en las comunidades, son elementos que irrumpen importantemente en la trayectoria de desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que todas estas acciones de violencia, sean algo menores, menores o quizá pasen a ámbitos muchísimo mayores, tienen un impacto negativo en el desarrollo y en el equilibrio de la salud mental de todos ellos, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de distintos efectos a nivel de violencia, podemos hablar de efectos a nivel de dificultades en la salud mental, no necesariamente que se desarrolle un problema concreto de salud mental, pero la acumulación de estas dificultades a lo largo del tiempo sí puede conllevar el desarrollo de un trastorno de salud mental y ahí podemos hablar de manifestaciones vinculadas a la depresión, a la ansiedad y a otros distintos problemas que pueden traer, sin duda, inequidades y desventajas a la vida de los niños, niñas y adolescentes, tanto en el momento presente como en el momento futuro, no estamos hablando de una adultez con desventajas, de no ser atendidas, estas inequidades, estas dificultades y estos problemas de manera oportuna, ¿no? Sí, y los encontramos en diferentes estratos socioeconómicos, en diferentes edades también. Hemos conocido casos de menores, jóvenes, adultos, situaciones de pareja, está abarcando este tema de la salud mental bastante, ¿no? Y por ejemplo, hay una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental que se realizó en el 2021, identificó que de cada 100 personas con algún trastorno mental detectado, 50 desearon recibir el tratamiento, 50, pero de esas 50, solo 12 tuvieron acceso a uno, entonces tampoco encontramos a dónde acudir para poder solucionar este tema de la salud mental, los problemas que podemos conocer, ¿no? Sí, de hecho, es importante mencionar... Y hay una ley, además, ¿no? Sí, mire, es importantísimo mencionar en este caso el contexto sanitario que nosotros nos encontramos vivenciando, ¿no? Desde el 2020, bueno, la presencia de la pandemia, el confinamiento, dos elementos importantes, ¿no? El primero es que, por supuesto, todo el temor vinculado al COVID, la enfermedad, pero también las medidas de confinamiento y restricciones en relación a la atención de los servicios que se ha ido regularizando a lo largo de los meses, de alguna manera, ¿no? Pero todo eso también ha generado una serie de presiones a la salud mental. Hablando en el caso particular de niños, niñas y adolescentes, el cierre de los espacios, sus espacios naturales, como la escuela, incluso frecuentar espacios comunitarios, como los parques, los espacios de juego. Son dos años los que han estado encerrados. Mucho tiempo, mucho tiempo, ¿no? Esto es como una especie de olla a presión, ¿no? Que ya de por sí los niños, niñas y adolescentes tenían dificultades anteriormente, pero lo que puede haber generado también este tiempo es acrecentado ese tipo de dificultades, ¿no? Entonces, sin duda, ya luego de que las medidas se han ido regularizando, también hay una demanda que ha sido generando. Y sin duda, el Estado ha estado tratando de equilibrar, ¿no? Su oferta para poder atender a las personas. Ha implementado todos los temas de la medicina, ¿no? Pero también ha intentado reaperturar sus espacios presenciales para poder hacer una atención adecuada, oportuna a las personas, pero aún todavía resulta insuficiente. Pero se están tratando de revisar todas las medidas posibles para que esto sea puesto en marcha de manera muchísimo más rápida y, sobre todo, poder atender a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de retorno a la escuela. Y también hay muchos niños y adolescentes que no han podido todavía retornar a la escuela. Claro. ¿No? Y están llegando también a las escuelas con necesidades diferentes. No es un retorno, digamos, normal, ¿no? Donde han vuelto después de un periodo de vacaciones largo. Es un retorno donde han regresado después de estar mucho tiempo sin contacto presencial con sus pares, con docentes, algunas pérdidas en los aprendizajes, ¿no? Sí, sobre todo ello, ¿no? Entonces hay que mirar en ese aspecto. Y además, a ver, hablábamos justamente del retorno a clases presenciales de muchos niños, de muchos adolescentes, y se han conocido casos de bullying también en los medios de comunicación. Pero de nuestro lado, del lado de los padres, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos conversar, abordar este tema con nuestros hijos? Porque a lo mejor, de repente, por miedo, por amenazas, incluso que pueden recibir dentro de la misma institución educativa, se callan y no comunican, no transmiten a los padres estos problemas que puedan tener. Me parece sumamente importante la pregunta, porque tenemos que enfocarnos en los aspectos preventivos. Y ahí la prevención es tarea de todos, ¿no? Como padres y madres de familia, es importante abrir un diálogo bastante abierto con nuestros hijos, pero no solamente en ánimos de prevenir, sino en ánimos también de conocerlos, ¿no? Establecer las bases del diálogo es una tarea diaria. Entonces, darles la confianza de que no va a haber un juicio en la tasa en términos de que no hay nada malo, que puedan contar todo lo contrario. Es importante que cuenten lo que están vivenciando, lo que están pasando. Interesarnos por quiénes son sus amigos, cómo está siendo la relación con sus profesores, si hay nuevos amigos, qué dificultades está teniendo en el colegio. No solamente dificultades a nivel de aprendizaje, sino también a nivel de las relaciones podría ser importante. Es importante garantizarle a nuestro hijo que todo lo que nos cuente va a poder tener una solución si es que es, si lo cuenta con sinceridad, ¿no? Si lo cuenta con apertura, y que nosotros intentaremos buscar la forma de resolverlo. Entonces, ahí es importante quizá hablar en este momento de las señales de alerta que nos pueden, que podemos tener como padres y madres de familia al frente para poder mirar si es que nuestro hijo está pasando por una situación de riesgo, en términos de violencia, ¿no? En términos de dificultades de salud mental. Por ejemplo, si nuestro hijo lo conocemos de una manera, digamos, ¿no? Sabemos que él se envuelve de una forma, que normalmente realiza tal y tal actividad, o que siente de tal y tal forma. Y de pronto, en pocos días, nuestro hijo cambia, tiene cambios en su estado de ánimo, de ser más amiguero, sociable, hablador, pasa a estar un poco más aislado, callado, no quiere vincularse, ¿no? Tenemos que tener ahí una señal de alerta que nos invite a acercarnos a él y preguntar si es que todo está bien, si es que hay algo de lo que quiere conversar. También cambios en relación a su desempeño, por ejemplo, ¿no? Hay chicos que funcionan bien en relación a sus estudios, tienen notas promedio, promedio alto, quizá buenas, y también en poco tiempo esas notas empiezan a descender. También hay que estar alertas a qué es lo que puede estar motivando ese descenso, ¿no? Y aproximarnos, no solamente hablar con nuestros hijos, sino también mantener una relación con los docentes y saber qué es lo que puede estar ocurriendo en ese sentido. También hay niños y adolescentes que pueden manifestar solo sus problemas, ¿no? Papá, mamá, me encuentro mal, me siento mal. Que han generado ese vínculo de confianza, pues, ¿no? Con los padres. Exacto. Y a veces, como padres y madres, se tiende a minimizar también esa comunicación. Es sumamente importante que un hijo nos esté contando lo que puede estar vivenciando a nivel interno, ¿no? Entonces, hay que dar el espacio, hay que dar el tiempo. A veces uno con el trabajo, con las distintas responsabilidades y necesidades del hogar, lo va postergando. No, ese es un elemento central en la familia. Total. Darle tiempo a nuestros hijos, escucharlos, acompañarlos, hacerlos sentir contenido. Si no somos nosotros los primeros, ¿quién es más? ¿No? Entonces, esos cambios en el estado de ánimo pueden ser, y cambios en los comportamientos y estilos de vida de nuestros hijos pueden ser señales de alerta, pero también hay que mirar su entorno, ¿no? ¿Quiénes son los amigos? ¿Con quién está parando? ¿Cuánto tiempo está pasando en las redes sociales? ¿O quizá cuánto tiempo está pasando en la computadora? Y sobre todo tener mucha atención en ello, porque hay distintas realidades, ¿no? Hay padres que sí, por lo menos uno, de repente está en casa, está siempre en compañía de los hijos, pero muchas veces hay familias disfuncionales en algunos casos, pero que no están todo el día con los hijos, porque trabajan, llegan muy tarde a casa, encuentran a veces a los hijos hasta dormidos. Entonces, no hay ese diálogo, ¿no? Aprovechar ese tiempo útil que tienes con los hijos para poder conversar de estos temas. Tú hablabas un poquito de las alertas que podemos encontrar en los niños, en los jóvenes, para ver si tienen algún problema en el colegio, en este caso, pero también, ¿cómo podemos identificar a un presunto agresor? Sí, bueno, quizá ahí es importante hablar de las alertas que se pueden manifestar en nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? ¡Exitosa! Concretamente, cuando hablamos de temas de violencia y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, hay algunas manifestaciones comportamentales, emocionales, y de pensamiento que muchas veces se manifiestan en nuestros hijos, que es importante comentar. Por ejemplo, los chicos empiezan a tener un miedo intenso, a veces algunas personas en concreto o algunos espacios o situaciones en particular, y estos miedos intensos no tienen una explicación en un evento, un accidente que haya ocurrido, ¿no? Quizá una catástrofe natural, que hayan vivenciado en un momento, sino aparecen y nuestros hijos no quieren ver a una persona intensamente, ¿no? Se nean a hacerlo, quizá un familiar. Un rechazo. Un espacio, un lugar, un rechazo que no tiene explicación. Es una alerta que tenemos que indagar, que tenemos que averiguar, por supuesto, al ritmo de nuestro hijo, con delicadeza y con naturalidad, ¿no? A veces también empiezan a tener algunas manifestaciones en relación al comportamiento con su propio cuerpo, ¿no? No quieren que se vea una parte de su cuerpo, no quieren hablar concretamente de una parte de su cuerpo o les produce asco su mismo cuerpo, y esto no tiene una explicación concreta, ¿no? Si no aparece de un momento a otro y ahí también hay que tener una alerta importante. Después hay otra alerta muy importante en este tema y es que los niños manifiestan que tienen secretos, no tienen secretos que no pueden compartir, que no quieren hablar. Y aquí hay un elemento importante que muchas veces los agresores lo que hacen es chantajear de alguna manera al niño en no contar lo que está sucediendo con él, no contar lo que está sucediendo en relación al acto de violencia y los chantajean en el sentido de que les dicen, si tú le cuentas a tu padre, si tú le cuentas a tu madre, lo que va a pasar es que no te va a creer y te va a dejar de creer. Así es. Muchas gracias entonces por la comunicación, por estos consejos, sobre todo estos signos de alerta que debemos tener en claro, sobre todo los padres, para evitar y prevenir, sobre todo estos tipos de agresión en nuestros hijos, en los niños.